Y el día de hoy veremos el American Swing o Swing Americano, así es que ¡vamos por ello! El Swing Americano es muy similar al Swing Ruso, por lo tanto para poder entender la metodología a utilizar con tus alumnos debes hacer clic acá para poder ver el primer capítulo del Swing, sus correcciones y su forma de ejecutarse. Es importante para proteger la zona lumbar tener una correcta movilidad de hombro. ¿Y cómo sabes? Si tienes la correcta movilidad de hombro, haz clic en este video en cual te enseño cómo evaluar la movilidad de hombro. Y si no sabes cómo mejorar tu movilidad de hombro, haz clic acá donde te puedo enseñar cómo mejorar esa movilidad restringida. Además de todos los puntos que se exponen en el video del Swing Ruso, donde tenemos que fijar nuestra mirada y nuestras correcciones, en el Swing Americano tenemos que adherir la observación de la flexión de hombro y la coactivación de la zona media del core para que se mantenga la columna neutra. Tener una correcta movilidad de hombro es fundamental para este ejercicio. Cuando yo realizo la bisagra de cadera en el Swing Americano, mis brazos acompañan la kettlebells quedando con una flexión de hombro de 180 grados. Si tengo esta flexión disminuida, voy a generar que la zona lumbar compense para que la kettlebells quede lineal con el hombro. Y tanto hacer la repetición con la carga puede traer serios problemas a nuestra columna lumbar. Para realizar el ejercicio ocupamos la misma técnica de la tracción y el empuje. Y para devolverlos exactamente igual. Entonces, cuando realizamos el movimiento, vamos de aquí, hacemos el empuje de cadera y el empuje de cadera nos va a llevar la kettlebell hacia arriba. Recuerda que en el Swing necesitamos que esto sea 45 grados, no 90 grados, una pequeña flexión de rodilla. Entonces, así mantendremos un Swing seguro. Voy a realizarlo con el empuje y una pequeña flexión de codo que nos va a permitir que la kettlebell salga y con ese impulso suba recta los estomos, una pequeña flexión y arriba. Una pequeña flexión y arriba. Me inclino para que caiga con flexión de codo y va arriba. Entonces, si lo hago en cámara lenta sería esto. Voy arriba, dejo que caiga. Voy arriba. Coactivo el core para evitar aumento de la lordosis de la zona lumbar. Abajo. Voy acá. La respiración es exactamente igual que en el Swing ruso. Tomo la kettlebell. Contraigo el core. Dejo que caiga. Es importante también que la kettlebell quede mirando hacia arriba, no mirando hacia atrás y tampoco mirando hacia adelante. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, este fue el capítulo número 83 Suscríbete, escribe tus comentarios Y nos vemos en la próxima, chau